Porque tú lo pediste. Estas son las 10 dramáticas y terroríficas muertes, reales, de actores en una filmación. Segunda parte. Número 5. Big Morrow y dos niñas. Twilight Zone. The Movie. En 1983, el actor Big Morrow y dos niñas de 6 y 7 años perdieron la vida durante un vuelo de helicóptero. La aeronave no pudo esquivar una explosión pirotécnica, por lo que empezó a volar a baja altura y explotó. Las helices decapitaron al actor, mientras que las niñas murieron aplastadas. Los demás pasajeros de la nave solo sufrieron heridas de consideración. Número 4. Heather or Row Poltergates. Estrenada en 1982. 1982. Es la saga más conocida por la maldición que guarda. En poco tiempo, sus protagonistas saltaron a la fama. Especialmente la tierna Heather or Row, la niña que descubre a los fantasmas en la pantalla del televisor. Con su célebre de frase, ya están aquí. En 1987, se le había detectado la enfermedad de Crohn, producida por un parásito. Cuando su salud empezaba a mejorar, Heather falleció, a consecuencia de un paro cardíaco y un shock séptico, subsiguiente a una obstrucción intestinal. Apenas tenía 12 años y se encontraba filmando la tercera parte de la cinta. Pero, o Rogue, no era la primera víctima de la presunta maldición. Algunos años atrás, después del estreno de la primera película, otra protagonista, Dominique Dune, la hermana mayor de Heather en la ficción, murió a los 22 años, estrangulada por su novio. Julian Beck, quien encarnó a Kane en Polstergates II, murió de cáncer al estómago en 1985. Y Will Samson, el intérprete de Taylor, el curandero, también en la segunda entrega, murió de problemas renales en 1987. Se sabe que Samson practicaba en la vida real rituales de magia y que durante el rodaje, exorcizó el estudio de grabación. Porque, se decía, que espíritus malignos lo habitaban. Su muerte para muchos fue una represaria del más allá. Número 3. Brandon Lee, The Crow. En 1993, Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, perdería la vida durante la filmación de la película El Cuervo, donde encarnaba a Eric Draven. El personaje debía recibir una serie de disparos, pero nadie previó que las municiones empleadas en la escena eran balas de fuego real. Brandon recibió un disparo en el abdomen, que le provocó la muerte algunas horas después. Todo parece indicar que al interior del revólver había una antigua bala calibre 44, que había pasado desapercibida durante la revisión. De esta extraña muerte, surgió el mito de que al joven actor lo asesinó la mafia china. Esta teoría jamás se comprobó. Para culminar, el rodaje de la película, se utilizó a un doble y una serie de efectos visuales. Padre e hijo, muertos en pleno rodaje, crearon la oscura maldición Lee. Número 2. Bella Lugosi. Aunque Bella Lugosi era un actor muy elogiado en Hungría, donde nació en 1882, su emigración a los Estados Unidos en 1920 hizo poco para mejorar su carrera. A pesar de muchas audiciones para muchos papeles a lo largo de sus años en los Estados Unidos, Lugosi era mejor conocido por su interpretación del Conde Drácula. Durante tres años, actuó en una producción teatral de Broadway, del famoso tomo de Bram Stoker, y experimentó lo que luego se considera la más exitosa campaña de su carrera teatral. Después de que la obra cerró, Lugosi no era exigente en cuanto a los papeles que escogió o el salario que le pagaban con ellos. Se le adjudicaba un problema con las drogas, por aceptar pequeños papeles y parodias de tomo de su irónico retrato al Conde Drácula. Lugosi sufrió un ataque cardíaco y murió el 16 de agosto de 1956, durante el rodaje de Plan 9, del Espacio Exterior. En lugar de escenas o la búsqueda de un doble de Lugosi, el director Eduard Degut pidió al quiropráctico de su familia para hacerse cargo de la escena, a pesar de que el hombre no se veía o sonaba como Lugosi. A pesar de que la última película de Lugosi fue sin duda una de sus peores actuaciones, su traje de entierro incluyó una capa en homenaje al Conde Drácula. Número 1. Bruce Lee. Game of Death. Cuando apenas tenía 32 años, la estrella de las artes marciales, Bruce Lee, falleció durante el rodaje de la película Juegos de la Muerte. El actor fue encontrado muerto en un baño. Se sabe que previo al hallazgo se habría sentido mal. Un fuerte dolor de cabeza lo obligó a recostarse para no volver en sí jamás. Lee cayó en coma y falleció horas después. La autopsia reveló que había sufrido un edema cerebral provocado por causas naturales. La película fue concluida algunos años después con ayuda de un doble que no guardaba ninguna similitud con el desaparecido actor, empleando rudimentarias técnicas de montaje y el material que alcanzó a filmar Lee. Quienes no creyeron en su muerte natural, llegaron a especular que Bruce Lee había fallecido por sobredosis de drogas, envenenado por las triadas o asesinado por una conspiración secreta de maestros de artes marciales, en venganza por revelar los secretos de dicha disciplina. Ahora que ya conoces estas terribles historias. ¡Suscríbete al canal!